Le quedó chica la investigación a la Fiscalía del Estado de Morelos, quien aseguró a todo México que Ariadna había perdido la vida por broncoaspiración después de ingerir bebidas alcohólicas. Esto dijo el fiscal Uriel Carmona. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. Ariadna no murió por broncoaspiración, Ariadna murió a golpes. Esto dijo Ernestina Godoy con datos contundentes. El hijo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Y así lograron dar con el presunto feminicida. Nuestros detectives tuvieron acceso a imágenes de cámaras particulares de videovigilancia de un inmueble ubicado en la colonia Roma Sur con la anuencia del apoderado legal del lugar. En dichas grabaciones se puede apreciar que el pasado 31 de octubre por la mañana un hombre salió de un departamento cargando en el hombro a una mujer que se apreciaba inconsciente e inmóvil. Posteriormente se observa al individuo dirigirse al estacionamiento para subir a la mujer a una camioneta. Este hombre fue identificado como Rautel N. Al contar con las mismas características físicas de quien se presentó al velorio de la víctima. Quedaron en ridículo la Fiscalía de Morelos y el fiscal Uriel. ¿Por qué mintió? ¿Por qué encubrir? ¿Por qué esto pasa en México? No encontramos en ella huellas de violencia. Se aplicó tecnología de punta. Hay presunto responsable, Rautel N. El individuo que cínicamente se presentó en el velorio de Ariadna y hasta las condolencias le dio a la familia. Pero lo más sorprendente que hasta entrevistas dio. Vanesa N. fue detenida la madrugada del domingo. Ella es novia de Rautel y también estaba esa noche en el departamento donde presuntamente Ariadna perdió la vida. Rautel N. se entregó esta madrugada en la Fiscalía de Nuevo León por la orden de aprehensión que existe en su contra por un juez de control de la Ciudad de México. Será trasladado a la Ciudad de México para ponerlo a disposición del juez de control. Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté.